...de diputado, y si hace unos meses explicaba las razones que me habían llevado a dar un paso adelante a la política, pues hoy quería explicarles brevemente también las razones que me llevan a dar este paso de vuelta a casa. Es una decisión que vengo sopesando hace unos días, incluso que había tomado hace unos días, y he esperado, primero, para cumplir las obligaciones que hoy me correspondían en el pleno de constitución de la Junta, la coincidencia de que yo debiese presidir ese pleno en la parte iniciada, y por otra parte, para tratar de garantizar una presencia de ciudadanos en la mesa de la Junta General del Principado.